¿Qué pasa, sanísimos? Aquí Mongezano, jugando el plan de adversos zombies, Garden Warfare 2, en el mapa más chungo para mí, con el lanzamazorcas este, ole, así sí, llegar y moler, vamos a matar en este mapa que no me gusta nada, morir, insensatos, así sí tú, hemos hecho buena racha de derrotados, chavales, pues mira, tenemos, espera que os digo el nombre del personaje, la mazorca barbacoa, mazorca barbacoa, o como me dicen mis suscriptores, que les llame, lanzamazorcas, lanzamazorcas, ahora me contarás una baja, dame la baja, dame la baja, dame la baja, dame la baja, no, no ha muerto, bueno, lanzamazorcas, como dicen mis suscriptores, que le llame esto, lanzamazorcas, pues así les llamaré, lanzamazorcas, no te metas con forma de pensar, vamos, mierda, ya me lo he matado, no tiene falta gastar eso, ha hecho fail, me he quedado sin munición, he hecho fail y quedan 13 de vida, he hecho un fail, venga, vamos, vamos, vamos a matar con lanzamazorcas, ¿Habéis visto? Nos han metido una remontada de esas que me recuerdan por los siglos, eh. ¿Qué coño es eso? Venga a la mierda, toma misil, tomad, fugad hijos de puta. Así, coño, 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 ¿qué es esto? Hostia puta, coño, es un caos, tú, mierda, otro menos menos, va, coño, vaya caos, es el Bronx, tú, entra la mierda, a la barrera, recargamos, y volvemos, por aquí no hay más, ¿dónde está el meollo? El meollo está por aquí, aquí, aquí se, aquí se está cortando el bacalao. ¡Pero menos! ¡Fumad! ¡Cinco! ¡Uy! ¡Esta es mi muerte! ¡Pues no! ¡Huy yo jugué al salandija! ¡Y seis! ¡Racha, racha, racha de seis! ¡Histórico! ¡La mayor matanza! ¡Hemos ganado! ¡Dadme la victoria, chavales! Con esta rachita que he metido. Chavales, ya sabéis, en directo para el canal, hemos perdido. Pero yo voy a ser el mejor, seguro, eh. Seguro. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hijos de puta! Bueno. ¿Dónde estoy el segundo? ¡Ah! ¡Ah, casi! El segundo es mejor. Bueno, hasta la próxima, chavales. ¡Adiós!